El establecimiento Casa Grande Lorjing está situado en el corazón del centro de la ciudad de Cusco. Cuenta con una recepción abierta a las 24 horas, un mostrador de información turística y una terraza. La conexión a internet es gratuita. El Casa Grande ofrece coloridas habitaciones con televisión portable y baño privado. El hotel sirve un rico desayuno buffet elaborado con ingredientes locales frescos. Las bebidas también se pueden disfrutar en la terraza del hotel. Los huéspedes pueden usar el mostrador de información turística del Casa Grande, donde podrán organizar visitas a los puntos de interés locales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.